Música Hay los mejores que canceles ese tema que no se abre ni por bien ni para mal Me conformo con saber que terminamos por bien amigo mío Seguro que te van a ir contando y que por generosidad Mil cosas que te dudas sean verdad, eso ya no es problema mío No te das cuenta que Voy levantando Venezuela y que vengo no me di cuenta de todo Y yo que me quedé haciendo el papel de vos En una sociedad que vive de apariencia Y si le va bien, y si le va mal Que vaya a pregar, que le voy a hacer Lo importante es que no es irme mal No quiero escuchar, no quiero saber Ay si se enamoró de hoy no me guardo el luto que hay que hacer si esa es su vida Cuando se marchó ella se llevó toda la culpa y esa fue su despedida Y si le va bien, y si le va mal, que vaya a pregar, que le voy a hallar Lo importante es que por fin, que más no quiere escuchar No quiero escuchar Ay mi alma Yo te quiero mucho Borracho y siempre sabroso Cierto, negro Pendoza Si ella supiera lo que le viene por encima No diría nada Ay compadre mi vaso De mi alma Y de mi corazón Como lo quiero Ahí mismito El gran fita, fita por todo El hombre de las mujeres Laida, 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 laida Para Isabela, Nicole Araceli Y Ariad Y Andrea Como las quiero Con cariño Voy No te das cuenta que Voy levantándome del sueño que quedé cuando me di cuenta de todo Y yo que me quedé haciendo el papel de vos En una sociedad que vive de apariencia Y si le va bien Y si le va mal Que vaya a fregar ¿Qué le voy a hacer? Lo importante es que Tengo que irme mal No quiero escuchar No quiero saber Si se enamoró de otro Y no me guardo el luto ¿Qué hay que hacer si esa es su vida? Cuando se marchó a ella Se llevó toda la culpa Y esa fue su despedida Y si le va bien Y si le va mal Que vaya a fregar ¿Qué le voy a hacer? Lo importante es que Es que no quiero saber Nada de ti ¿Cómo dice? ¡Ay, mi alma! Si se enamoró de otro Y no me guardo el luto ¿Qué hay que hacer si esa es su vida? Cuando se marchó a ella Se llevó todas las culpas Y esa fue su despedida Y si le va bien Que vaya a fregar ¿Qué le voy a hacer? Lo importante es que No quiero escuchar No quiero escuchar No quiero escuchar